Hola, en este breve video vamos a ver cómo insertar una tarjeta SIM en dispositivos Xiaomi MixFlip. Bueno, pues si abrimos aquí el centro de control, vamos a ver que los datos móviles no están disponibles y que son disponibles solamente las llamadas de emergencia. Lo primero que hacemos es bloquear el dispositivo, su pantalla, y luego tenemos que tener bajo la mano dos cosas. La primera y más importante es una tarjeta SIM de versión micro, como esta, y la segunda es una llave extractora que posiblemente tienes en la caja de tu móvil, pero también para el resto puedes usar un clip. Y bueno, tenemos que colocar la bandeja y la tenemos aquí en la parte de abajo. Ahora podemos verlo un poquito mejor. Y tenemos que poner aquí el punto de la llave en este pequeñito hueco dentro de la bandeja y pulsamos ligeramente hasta que salga así. Tras eso podemos sacarla con las uñas y aquí tenemos la bandeja. Tenemos dos espacios para la tarjeta SIM. Y bueno, podemos insertarlo así. Y ahora vamos a insertar la bandeja en el dispositivo. Y bueno, podemos ver que ya los datos móviles están disponibles. Y aquí más arriba, aquí, podrás ver el nombre de la red móvil que usas. Y ya, es todo. Gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!